bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de crianza natural soy rosa sorribas consultora de lactancia materna certificada internacionalmente y bcbc y fundadora del portal crianza natural hoy tenemos una invitada muy especial tenemos a patricia lópez izquierdo una veterinaria e bcbc que ha colaborado durante muchos años y podemos llamarla una gran amiga y compañera de vicisitudes hola patricia hola buenas tardes y tenemos también a edurne estevez también una gran experta en lactancia que nos ayudará a sacar más partido de los grandísimos conocimientos que tiene patricia hola durne hola patricia primero antes de nada muchas gracias por estar con nosotros en este podcast podrías explicar un poco más de ti de dónde salió esta idea de aprender sobre lactancia materna porque me imagino que con tu experiencia como veterinaria pues de lactancia ya debía saber antes de meterte en este en este fascinante mundo pues sí bueno como a casi todas las madres la el interés por la lactancia empezó con mi primer segunda hija que fueron muy seguiditos y fue con ellos con mi maternidad que también fue madre bastante joven cuando me empezó a fascinar el mundo de la lactancia en sí y también a relacionarlo con mi profesión y con mi pasión por los animales que así que ya venía pues eso desde pequeña y de alguna manera pues siempre se han entrelazado en mi en mi vida siempre han estado esas dos pasiones que son la veterinaria los animales y luego la lactancia y la crianza y los bebés en general porque en casa tienes bastantes animales no bueno pues sí la verdad es que siempre yo siempre he tenido gatos soy muy de gatos en casa siempre ha habido por lo menos un gato ahora mismo tengo dos gatos tengo un perro tenemos también una rata un erizo hemos tenido ratones hemos tenido lagartos bueno somos unos unos grandes amantes de los animales tanto tanto yo como el resto de mi familia y entonces siempre hemos tenido mascotas y animales conviviendo con nosotros y junto con mis hijos que ahora mismo ya son cuatro o sea que siempre mi casa siempre ha sido lo que es una una casa llena a tope de vida porque muchas familias se preguntan qué hacer con su mascota cuando están esperando un bebé no a veces las presiones para sacarlos de casa los animales es muy grande que hay de cierto en los peligros sobre tener un animal en casa durante el embarazo no de la toxoplasma es famosa que dice que es tan peligrosa y todo esto si es algo es algo además que también fue de lo primero de lo primero por lo que me interesé incluso antes de tener hijos de alguna manera recuerdo cuando estaba estudiando la carrera pues ya me llamaba mucho la atención ese mito tan arraigado y esa alarma social que hay con la toxoplasmosis y las embarazadas y los gatos y demás entonces pues ya desde desde eso desde antes de ser veterinaria me interesé por ese tema y estudié mucho exactamente pues cómo eran las vías de transmisión como era la enfermedad en sí que bueno que tiene tiene mucho tiene eso realmente es complejo por eso hay bastante desconocimiento por parte de los médicos y de la sociedad en general y miedo porque siempre el miedo suele ser siempre mientras no es conmigo entonces la toxoplasmosis es una enfermedad complicada y difícil de conocer y de alguna manera se asocia a los gatos porque es verdad que son uno de los animales que la pueden padecer y la transmiten y simplemente pues con esa asociación de una enfermedad que puede ser muy grave en los fetos y un animal doméstico como es el gato pues ya se crea el mito de que toxoplasmosis gatos embarazadas peligro y la verdad es que bueno que la práctica no existe ese peligro real siguiendo simplemente unas unas pautas mínimas de higiene y conociendo cómo se transmite y la higiene es tan tan simple como como evitar tocar las heces del gato cambiar la arena donde donde hacen sus deposiciones cada día y en todo caso pues que esta no sea la tarea que realice la embarazada simplemente siguiendo esa esa pequeña norma de que la de que la mujer embarazada no manipule este gato pues ya está ya estaría todo el peligro conjurado ya no habría ningún problema en la convivencia de embarazadas y gatos y sobre todo hoy en día que son gatos domésticos que realmente la incidencia de toxoplasmosis en los gatos que viven en pisos es prácticamente nula sería más en gatos silvestres claro se daría más en gatos que tienen acceso al exterior y que cazan porque realmente los gatos pueden pueden contraer la toxoplasmosis de sus presas cuando cazan ratones o pájaros que son habituales y se los comen hay gatos que pues eso que viven en el medio rural o que tienen acceso a jardines y demás y que son cazadores entonces esos gatos que cazan y ingieren sus presas y que pueden contraer la toxoplasmosis y se la contraen pues a través de todo el ciclo vital podrían transmitirla pero si nosotros tenemos un gato que no sale nunca al exterior y que además no caza pues lo más probable es que nunca haya tenido ni vaya a tener toxoplasmosis y si no la tiene pues es imposible que nos la vaya a transmitir y de hecho la toxoplasmosis se suele transmitir por el medio de la comida de nosotros de nuestra comida de comer verduras mal lavadas o carne poco cocinada es lo más habitual ahí es a dónde iba yo entonces porque entonces eso de que no podemos comer jamón y según qué cosas pues eso también hay hay cierto mito desconocimiento y como siempre posee se toman reglas generales que suelen ser demasiado amplias y restrictivas y cuando bueno lo que se sabe es que realmente en la carne sobre todo la carne de cerdo pero bueno las carnes en general pueden tener las formas que transmiten la toxoplasmosis en estado fresco en estado sin cocinar y sin curar y entonces cuando se cocinan poco o son por ejemplo embutidos o jamón poco poco curados pues podría ser que se transmitiera la toxoplasmosis pero pero realmente cuando los alimentos están bien elaborados correctamente cocinados es decir que quede la carne hecha no roja no sangrante que sabemos que la carne de cerdo es lo que es lo que se recomienda siempre pues de esa manera cuando han alcanzado unas mínimas temperaturas o un mínimo tiempo de curación por ejemplo en el caso de los embutidos que además se llevan sus aditivos colorantes o sea salazón y demás para para curar y cambiar la el físico de la carne pues sabemos que los huevos los las formas infectantes de toxoplasma tampoco sobreviven y tampoco se transmiten entonces bueno hay que saber cómo se transmite para estar seguras y tranquilas de que de que estamos de que no nos vamos a poner en riesgo por la alimentación que llevemos siempre que sea una alimentación normal controlada en el sentido de que pasa unas mínimas de normas de higiene alimentos pues eso que han pasado unos controles sanitarios y que y que están correctamente manipulados pues no tiene por qué haber ningún problema ese jamón serrano que tiene que esas manchitas blancas esas como manchitas como como si fueran unos pequeños gránulos blanquitos que suelen aparecer un serrano esos son concreciones de sal normalmente son pequeñas partículas o sea eso como aglomeraciones de sal dentro de la carne que como no se ha repartido del todo pues a veces se acumula y realmente pues es una característica normal de muchos jamones sobre todo si son según según los tipos de elaboración más o menos artesanos o con más o menos curación y no tienen ningún ninguna significación sanitaria son buenos están bien lo que es verdad es que no existen estudios concluyentes respecto a exactamente cuánto tiempo de curación es completamente seguro para la transmisión por ejemplo de toxoplasmosis se sabe que a partir de equis meses pues no sé si son nueve meses o un año no va a haber transmisión pero claro a veces no sabemos exactamente cuánto tiempo de curación tiene un jamón serrano normal o un jamón de bodega o jamón hay muchos tipos de jamón y no siempre al consumidor no nos llega esta información entonces pues para aumentar la seguridad pues se suele decir congelar el jamón antes de antes de comerlo antes o sea un jamón serrano pues si lo congela realmente el riesgo de transmisión de toxoplasmosis luego descongela si lo comes de forma normal y bueno lo último que se hicieron fueron estudios con los jamones de alta gama digamos los jamones de tipo de cerdo ibérico y de curación de alta calidad en eso sí que pues los propios productores hicieron los estudios para demostrar que no había posibilidad de que quedara toxoplasmosis o sea la transmisión de esa enfermedad con los jamones que pasaban una cierta una cierta curación una cierta elaboración que efectivamente pues varía de unos de unos alimentos a otros es cierto que a veces pues no sabes exactamente de dónde viene o cómo se ha elaborado un jamón o no embutido pues a lo mejor no sabes exactamente si 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 está suficientemente curado y ha pasado pues eso si puede haber pasado todos los controles de ahí pues viene un poco todo el mito y la el miedo generalizado de que nos pueda podamos contraer esa infección igual que muchas otras que por desgracia pues hay más que la mayor parte no son tan conocidas como la listeriosis y algunas otras eso te iba a comentar ya que estamos hablando de esto el hecho de comer patés y todo esto tampoco está recomendado durante el embarazo si es verdad que hay eso que hay sobre todo productos que están elaborados a partir de de carnes vísceras que no que no están procesadas o con demasiadas eso que se hacen a partir de por ejemplo los quesos de leche fresca y los patés porque tienen eso es una gente que tienen altas tracciones de grasas y pueden tener altas concentraciones de algunas vitaminas bueno que no está muy claro que sean totalmente seguros durante el embarazo la leche y por ejemplo las algunos tipos de conserva pues tienen más riesgo de transmitir la listeriosis que puede ocurrirnos a cualquier persona no sólo porque estés embarazada te vas a contagiar pero bueno sí que es verdad que durante el embarazo pues estas cosas que se tienen más en cuenta y se intentan prevenir igual que consumir pescados grandes tipo pues eso el pez espada y peces que tienen pueden tener altas concentraciones de mercurio bueno la verdad es que en general pues eso se habla de cosas que a veces sí que tienen parte de realidad y luego pues normalmente se les van a veces esos mitos y exceso de de miedos que no tienen por qué estar basados en lo que ocurre realmente pongamos que ya tenemos el bebé vale nos encontramos con muchísimas dudas cuando hemos de presentar al nuevo bebé a la mascota que ya vivía con nosotros no que qué cosas podríamos tener en cuenta en esos momentos hay algún truco en especial que nos pueda facilitar la convivencia de todos los miembros de la familia pues a ver si solemos los veterinarios en general y los especialistas en comportamiento que son los etólogos veterinarios etólogos si quedamos unas pautas y sobre todo pues un poco unas normas o reglas básicas sobre sobre cómo comportarnos o qué hacer cuando va a venir un nuevo miembro a la familia en el caso de que ya tengamos una mascota en casa varía un poquito entre perros y gatos porque son bastante diferentes pero en líneas generales lo que de lo que se trata es de intentar llevar un comportamiento normal no excluir nunca la mascota ni discriminarla en su rutina diaria es decir si tenemos un perro al que sacamos a pasear normalmente y va a venir un bebé pues intentar que siga paseando en su rutina habitual es decir no cambiarle ni pues cosas que se le puede ocurrir a la gente encerrarlo en la terraza y no sacarlo a pasear porque como ha venido bebé ya no tengo tiempo de sacar a pasear al perro y lo voy a encerrar en la terraza vale pues eso me parece un poco de lógica pero a veces hay que recalcarlo eso no se debe hacer tampoco se les debe intentar excluir nunca de lo que está pasando porque evidentemente ellos son muy inteligentes y son muy sensibles y saben perfectamente que ha ocurrido algo que hay alguien nuevo en casa y que nos estamos comportando de una manera un poco diferente entonces pues lo lógico es pues hacérselo saber y que si el bebé va a tener una habitación o va a tener sus propias cosas pues que las conozca pues que si va a haber la cuna los juguetes los artículos que están pues el cochecito todo eso pues el animal los ha visto ya es muy habitual por ejemplo a los gatos les encanta meter las cunas en los cochecitos eso no tendríamos por qué impedírselo si nosotros estamos acostumbrados a convivir con un gato pues sabemos que el bebé va a convivir también con el gato o con el perro los perros suelen ser muy receptivos a la son son animales muchísimo más sociales que los gatos entonces les suele encantar que venga gente alguien nuevo a casa vales un en alguien que además saben que tú que tú quieres pues ellos también quieren incluirlo y suelen querer pues eso hacerle saludarlo darle muchos besos o leerlos bueno pues tenemos que dentro de lo posible todo eso permitirlo porque va a facilitar muchísimo la integración y la tranquilidad y la normalidad del comportamiento es decir comportarse con el animal pues como harías por ejemplo con un hermanito mayor explicar a las cosas dentro de lo que puedes hablar con tu mascota más o menos pero pero no intentar nunca ni ni ocultar ni sobre todo discriminar al animal de lo mayor parte de la gente hoy en día que tiene animal o sea que tiene bebés pues ya ha tenido mascota antes y las mascotas suelen ser como el primer hijo y afortunadamente pues se suele seguir teniendo en cuenta en ese sentido de un miembro más de la familia y la verdad es que no suelen dar prácticamente nunca problemas a veces les cuesta un poquito aceptar al bebé porque sí que pasan por una fase de duelo digamos de negación sobre todo los gatos la mayor parte de las veces ignoran deliberadamente a los bebés pero a veces los perros sobre todo los perros pequeños que suelen ser más apegados a los dueños pues también pasan por una fase de ignorar al bebé de no querer saber nada de él pero bueno con el tiempo se acaban adaptando y realmente lo más habitual es que es que después pues no lo quieran muchísimo y se apeguen mucho a él tanto como a los padres es muy raro que haya problemas de agresividades y agresiones si realmente hay una mínima armonía entre toda la familia y seguimos tratando al animal pues eso como lo que era que era un miembro de la familia también a mí se me ocurre que muchas veces escuchamos o nos viene de fuera no todo lo peligroso que son los animales en casa que si va a haber muchos pelos por la casa y luego el bebé se los traga que si gérmenes o el gato que le va a arañar pero no sé si tenemos tan claro los beneficios que puede ofrecer a nuestros pequeños el convivir con animales en casa sí pues efectivamente también se han hecho estudios últimamente y hay beneficios físicos de salud para los niños y para los bebés en cuanto a convivir con animales domésticos se sabe que tienen menos posibilidad de desarrollar alergias los los bebés y los niños que conviven en hogares con mascotas que los que no que los que no tienen animales en su entorno de alguna manera el sistema inmune pues va reconociendo todo todo lo eso todas lo que lo que desprenden nuestras mascotas como una parte normal de su entorno y suelen tener menos alergias y bueno y se sabe que a nivel emocional pues pues también es muy beneficioso igual que es beneficioso para los adultos convivir con mascotas por todo lo que nos aportan vale como como compañeros de vida que son pues a los niños más incluso porque todos sabemos que además se suelen entender mucho ellos los las mascotas y los bebés de hecho tienen muchísimas cosas en común porque les cuesta comunicación de forma verbal pero el resto de la comunicación es decir la comunicación emocional y con los sentidos y con el tacto y demás pues es muy directa y suelen suelen con eso congeniar muy rápido y todas las eso la los beneficios que tiene tener una mascota para un adulto pues incluso se multiplican para para los niños y los bebés evidentemente hay que tener unas mínimas normas de seguridad sobre todo conocer qué tipo de animal tienes porque si vives con un perro grande pues sabes que aunque por muy buena intención que tenga puede hacer daño y no debemos dejar nunca solos a los bebés y a las mascotas los gatos sabemos que tienen que tener también una distancia de seguridad o estar siempre también acompañados porque porque de alguna manera a veces toleran menos las manipulaciones y pueden arañar siempre pueden arañar esto claro pero siguiendo las mínimas normas de seguridad los beneficios para los bebés y para los niños pequeños de convivir con mascotas pues están ahí están demostrados claro que sí que qué aspectos que parecen más importantes a tener en cuenta pues de cara a educar a nuestros hijos e hijas en un hogar con con animales porque seguramente que habrá pues es algunas cosas que sean súper importantes no para tener en cuenta y lo mismo también de cara a la educación de nuestros animales sí en realidad a mí siempre me me gusta o lo que me gusta de mis dos profesiones es que es que realmente tienen tienen mucha conexión y la educación de los bebés y la entre comillas o más bien la convivencia digamos que es lo que me gusta la convivencia con nuestras mascotas pues es muy parecida es decir se debe debería por lo menos pasar siempre en el respeto en el respeto total a las necesidades tanto de unos como de otros y en el cariño y en la empatía es decir si nosotros sabemos cómo se siente cómo se siente nuestro animal cómo se podría sentir si hacemos o decimos o decimos algo por ejemplo tanto con ellos como con los bebés y los animales pues de alguna manera es muy similar tenemos que abrirnos mucho a observarlos y a comunicarlos de comunicarnos con ellos de forma emocional de saber cómo ellos se sienten y cómo nos sentiríamos nosotros en su lugar para poderlos educar de la misma manera o de una manera muy parecida desde el respeto desde el respeto a ellos como como seres vivos y conociendo sus necesidades es decir si nosotros conocemos las necesidades de los animales y estamos abiertos a eso a satisfacerlas pues digamos que la manera de educarlos o de con ellos en familia es digamos natural que no sale espontáneamente igual que puede ocurrir con los bebés porque los bebés al fin y al cabo lo que es educarlos y en la crianza natural y criarlos con amor y con respeto pues no es más que ponernos en su lugar conocer sus necesidades e intentar dentro de las nuestras dentro de nuestras posibilidades satisfacerlas y al final pues se hace de manera a mí por lo menos a mí como como madre y también como profesional me ha ayudado mucho llevarlo todo de forma paralela es decir criar a mis hijos y al mismo tiempo tener mascotas y atenderlas en mi trabajo intentando hacerlos todos siempre desde el respeto y de alguna manera pues enriqueciendo las experiencias que tengo tanto en el campo de los bebés como en el campo de los animales pues me ha ayudado mucho a eso a comprenderlo todo de forma de forma mucho más global más general yo tengo un problema con mis hijas que como sabéis hace cuatro o cinco años adoptamos un perro y estaban bueno súper locas de alegría hasta que se les pasó la locura y como me imagino que pasa en miles de casas quien saca al perro quien le daba quien hace todo soy yo que ya me lo imaginaba pero digamos que por un lado la idea esta de vale vamos a tener un perro será vuestra responsabilidad que para nosotros fue también pues un poco de educarles en esas responsabilidades en esas pequeñas cosas que van a hacer que cuando sean mayores pues bueno pues tendrán sus casas a su familia tendrás sus cosas pero que llega a un punto que que no que no funciona como imaginamos efectivamente rosa yo como decía al principio como siempre he sido de gatos los gatos requieren menos cuidados y sobre todo no los tienes que sacar a pasear y mis hijos siempre quisieron también perro y en nuestra familia pues era mi marido siempre el que se negó porque él también se lo imaginaba con muy buen criterio que no iba a ser la cosa tan bonita como nos parecía y es muy habitual es lo más habitual que los niños aunque sean mayorcitos incluso aunque sean adolescentes les cueste mucho hacerse cargo de la mascota y realizar el trabajo que supone cuidar a una mascota entonces al final pues he llegado a la conclusión de que de que bueno de que es ley de vida y de que efectivamente pues ellos 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 viven desde su punto de vista de hijos de de receptores cuidados y de y de que de alguna forma no 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 tienen esa necesidad de ofrecerle los cuidados a otro ser más dependiente y no cambian su papel porque porque tú de alguna manera se lo se lo indiques no les cuesta más y por eso yo por ejemplo cuando vienen a muchísimas veces antes sobre todo cuando trabajaba en un con un centro de de adopción y demás y a ver esta idea que todo el mundo la tiene quiero adoptar un perro porque mi hijo quiere tener un perro y quiere quiero que él sea su dueño su el encargado de sus cuidados pues no hay que decirles que las mascotas son son una responsabilidad de los adultos siempre son una responsabilidad de los adultos los adultos somos los que tenemos que hacernos cargo al cien por cien de la mascota y si no vamos a poder hacerlo no debemos adoptar una mascota porque va a ser un sufrimiento para todos y así es como suelen acabar mal y en abandonos y demás cuando los adultos realmente no quieren o no pueden hacerse cargo de los cuidados de una mascota porque los niños tampoco pueden ni quieren hacerse cargo de esos cuidados para mí mi perro pues es como otro hijo más porque realmente ese es el papel que ha adquirido en la familia y entonces qué ocurre que mis otros hijos de verdad pues son como sus hermanos entonces yo creo que ese es el papel que adquieren ellos les encanta jugar con el perro y darle mimos y dormir con él y subirlo a la cama y darle golosinas pero como si fuera un hermanito en un determinado momento de forma muy muy puntual les puedes encargar que lo cuiden o que lo vayan a dar un paseo pero de forma sistemática que ellos adquieran el papel de padre de la mascota de cuidador principal no es algo que no suele funcionar que no lo aceptan porque porque realmente tampoco les corresponde cuando adoptas una mascota realmente tú tienes que ser el cuidador principal el adulto y los demás de la familia pues son sólo los compañeros los hermanos de juegos igual que tú que yo sé que pues a lo mejor en otras culturas y en otras épocas se hacía pero no era algo nunca deseable es decir que los hermanos mayores cuiden al cien por cien a los hermanos más pequeñitos pues de alguna manera es un poco injusto porque les quitas su papel y su infancia y les impones una responsabilidad que de momento no les corresponde cuando ellos sean adultos por lo menos pues eso a partir de los 16 18 años y quieran y quieran pero quieran de verdad hacerse cargo pues a lo mejor lo hacen pero en la realidad en la práctica normalmente tener una mascota se suele tardar bastante más hoy en día pues hasta los 20 y muchos mucha gente aunque viva solo no 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 adopta porque sabe que supone mucha responsabilidad y mucho trabajo mucho tiempo y muchas muchas preocupaciones dedicadas a ese animalito y realmente pues eso tenemos que entender que bueno que eso pertenece al ámbito de los adultos y que los niños lo van a querer muchísimo pero va a ser como su hermano no no lo van a cuidar como si fuera su hijo porque su papel no es no es ese también hay una cosa que me sorprende me encontrado en pocas ocasiones pero en algunas de parejas que tienen un gato que duerme con ellos pero el niño no que el gato en la cama está bien pero el bebé no el bebé en la cuna no bueno eso es curioso no pero sí que puede ser un poco pues pues por la presión cultural que tenemos de yo creo que de nuestros padres y demás que el miedo al colecho no a dormir con el bebé por si le pasa algo al bebé y al fin y al cabo al gato porque le va a pasar al gato al gato no le va a pasar nada porque si le das una patada ya se irá pero al bebé pues les da más miedo y me imagino que es más bien por eso por un poco por la presión y el miedo a que le ocurra algo al bebé que al fin y al cabo con el gato pues ese miedo no lo tienes no no creo que sea porque realmente quieran menos al bebé no 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 al revés al revés ya ya pero no deja de sorprenderme esto no de que sí que compartan cama con con una mascota y y hay veces que es lo que tiene la mascota para poner el bebé de nuestra especie si eso de no querer no querer dormir con los con otras con otros humanos pero no no tener problemas en hacerlo con los de otras especies sí sí además de madre y veterinaria eres consultora certificada en lactancia y bc lece te encuentras en tu día a día similitudes entre las viadas animales y las humanas es decir tienen las perras las gatas etcétera bueno y antes que trabajabas también con vacas no problemas de lactancia pues la verdad es que siempre hay similitudes y siempre nos gusta mucho o de alguna forma de manera automática las encontramos y las buscamos pero pero las similitudes suelen ser más en la parte fisiológica y en lo positivo porque en cuanto a problemas en la en las hembras de las demás especies son mucho mucho más raros problemas tener dificultades con la lactancia en nuestra especie sobre todo por ejemplo los temas relacionados con el agarre que es de lo más que lo que suele darnos más quebraderos de cabeza a las consultas de la extranjera madre humanas en general eso es algo prácticamente no descrito en veterinaria es decir de alguna forma los pezones y las bocas de los de los cachorritos están perfectamente diseñadas para ahorrarse y para lactar y para y para mamar y muy muy raras las dificultades en este sentido sí que hay a veces otros problemas pues sobre todo mastitis y a veces cuando hay una medicalización del nacimiento que sí que ocurre sobre todo en perras y gatas por cesáreas pues sí que a veces hay dificultades en restaurarse la lactancia y en ese sentido sí que es bastante parecido porque a veces la lactancia después de la cesárea puede ser complicada por el comportamiento de la madre que no es tan intuitivo y muchas veces incluso pues no sabe qué hacer o rechaza las crías o por las crías que nacen pues de alguna manera pues afectadas por la por la anestesia por la cirugía y tampoco tienen un comportamiento muy muy natural entonces eso a veces dificulta el inicio de la lactancia pero por lo demás es suele ser la francia es muchísimo más sencillas y sobre todo claro lo simplemente por el hecho de que de que no están mediadas por ninguna norma ni por todas estas pues eso por toda la cuestión humana y social de cuándo como y en qué momento debemos hacerlo entonces pues suerte las demás hembras de mamíferos pues todas esas cosas se las saltan y las tienen superadas de cada cuánto le doy como le doy de qué lado le doy o todo eso y en ese sentido pues tienen suerte y no 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 suelen tener problemas ya digo pueden tener problemas en tema de mastitis aunque también tampoco es demasiado frecuente salvo salvo en vacas o demás hembras que que son productoras de leche pero por la superproducción de leche y por él y por la explotación en ese sentido de digamos artificial de su producción que eso suele desencadenar más más dificultades y más patologías sino lo que es para para criar directamente a su descendencia por suerte son un ejemplo precisamente de cómo suele ser de cómo se debería hacer sin sin tener ninguna ninguna dificultad como lo hacen ellas entonces a ver si lo he entendido bien la idea es que excepto en las vacas que ya es algo más comercial e industrial también como el digamos el proceso del parto y los primeros días semanas son como más protegidos no están tan medicalizados ni hay tantas presiones físicas ni sociales eso puede ser una de las de lo que marca que no haya problemas después de lactancia sí 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 seguramente casi casi seguro que efectivamente el hecho de establecerse la lactancia de forma directa sin barreras sin interrupciones desde el primer momento porque siempre intentamos que no haya separación incluso en las pesarias en las pesarias de perras y gatas y de vacas también no se separa las crías en cuanto a la madre recupera la consciencia pues ahí está con sus bebés y se los pone a mamar inmediatamente y si siempre se intenta fomentar el comportamiento maternal pues eso es lo que facilita que luego el resto del proceso sea sea así y tenga éxito de hecho sí que nos encontramos cada vez más en las clínicas veterinarias por el hecho de cómo humanizamos a los animales o bueno eso consumimos cómo nos comportamos nosotros a cómo se comportan ellos con problemas de pero pero que son en realidad confusiones de los dueños de mascotas con respecto a sus lactancias es relativamente común que nos consulten por supuestas faltas de leche por hipogalacias que ellos imaginan vale cuando venga una madre con muchos cachorritos pues porque pueden tener incluso más cachorritos que tetas que mamás pues enseguida se preocupan y creen que no van a tener leche o si escuchan a los cachorritos llorar a todo un ruido típico de los cachorritos que lo hacen incluso mientras están mamando pues enseguida se imaginan que es que no tienen leche claro como además las perras y las gatas prácticamente no desarrollan lo que es una mamá ingurgitada ni mucho menos simplemente tienen pues el pezón y ahí se engancha la cría y succiona y sale pues esa desconfianza de saber pues no sé si tendrá leche pues yo no veo que tenga leche pues sí que lleva mucha gente a creer erróneamente que algo va mal incluso pues eso a darles biberones de suplemento sin ninguna necesidad pero está claro que es por la influencia de la cultura del biberón de la incultura de la estancia que tenemos en nuestra sociedad y la desconfianza de la naturaleza de pensar que seguramente que algo vaya mal que es fácil que no tenga leche y bueno la labor muchas veces no es como de los veterinarios es desterrar esos mitos y explicar la fisiología de la lactancia que a menudo la gente tampoco la conocen porque la gente si no ve la leche ahí pues no sabe que va a salir y entonces sí que me encuentro muchas veces explicándole a los propietarios de perritas y gatitas que acaban de parir o de tener una cesárea que la lactancia funciona así cuanto más funcione la cría más leche va a haber y la leche no la tenemos por qué ver nosotros porque pasa directamente de la madre a la cría y lo único que hay que hacer es facilitar el enganche si el cachorrito mama va a verlo eso que parece tan sencillo y tan obvio y si está funcionando es que está tragando leche muchas veces la gente no lo entiende igual que ocurre pues con los bebés humanos no la gente muchas veces de con desconfianza porque ahí no saca nada y bueno pues es curioso que en ese sentido pues sí que sí que nos vemos muchas veces explicándole explicando las mismas cosas de alas del sobre las diferentes especies porque entonces la idea de la hipogalactia me estás diciendo que en el reino animal no existe a ver existir existe porque existe de todo en la naturaleza madre mía podemos encontrar cosas más extrañas entonces sí que existe la hipogalactia y de hecho se se ve o sea se documenta por ejemplo en la ganadería está bastante documentada y también bastante erradicada es decir siempre puede existir un fallo en un componente o en una parte de nuestra fisiología de la fisiología de los animales siempre puede fallar algún sistema o algún órgano es decir igual que puede que hay animales que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática pues pueden tener un problema de lactancia que es muy poco común pues efectivamente y que además es algo que la que la selección natural y la naturaleza ha ido erradicando pues con mucha más razón los animales que tienen dificultad para producir leche tiene mucha dificultad para reproducirse y desde luego en la naturaleza en la en lo que es en la vida salvaje es prácticamente inaudito una madre que no produzca leche pues bueno pues esa madre se morirá y no dejará descendencia con lo cual si era un problema genético va a desaparecer si es un problema de otro tipo pues puede ser que eso si el entorno por lo que sea pues hay alguna interferencia con la lactancia pues en ese entorno también se impedirá la reproducción y puede haber problemas en especie pero bueno son cosas que pueden ocurrir como cualquier otro como cualquier otro órgano parte de la fisiología pero son muy poco comunes pero por ejemplo en cuanto a la gradería vale los animales que criamos los humanos que ya hacen muchos milenios que los cuidamos pues sí que se ha visto que hay hembras que producen más leche o menos leche que también ocurre con nosotras no le puedes tener dentro de una de un continuo de un rango de entre no producir absolutamente nada de producir pues una barbaridad excesiva pues hay una todo una gama de cantidad de producción entonces los ganaderos siempre han observado estas diferencias pues lo más común son las vacas pues hay vacas que mucha leche y vacas que dan menos leche y en en el momento han ido seleccionando siempre las vacas que dan más leche así es como se ha formado el ganado leche las vacas blancas y negras que tenemos en la cabeza que dan un montón de leche pues son una raza de vacas que han visto que daban más leches con las vacas marrones vale por decirlo así por muy entonces pues han ido a seleccionando esas vacas que daban leche y cada vez daban más leche cada vez daban más leche efectivamente y eso pues es básicamente a una selección artificial de tipo genético con lo cual si nos vamos al otro o sea hay vacas que dan enormes de leches pero si nos vamos al otro extremo también hay vacas que no dan leche o que dan tan poquita leche que a veces incluso ni siquiera tienen para criar a sus becerros yo sí que he visto cuando trabajaba con ganado que algunos ganaderos me decían no pues que criaban una vaca para que tuviera sus las vacas de carne que decimos que crían a sus propios becerros y ya está y no las ordeñamos pero que de vez en cuando salía alguna que tenía un becerro y lo y no y no no prácticamente no lo podía criar pues lo con el becerro mamaba pero daba tan poquita leche que no y veíamos ahí intentaban ordeñarla le veían la mamá y veían que era una mamá pues que no se había desarrollado bien lo que podríamos pensar en una hipoplasia en las mujeres pues a veces rara vez se da también en la naturaleza y hay vacas que dan muy poquita leche entonces esas vacas ya se desechan no se van a reproducir más y bueno fisiológicamente es posible lo que pasa que realmente es muy muy infrecuente y realmente pues no por ejemplo lo que es en el ámbito de la veterinaria nos lo encontramos muy poco porque precisamente la tendencia es a seleccionar animales que son que son muy buenos para criar que dan mucha leche por lo menos leche suficiente para criar bien a sus a sus terneros y la norma es esa es decir que casos que nos encontremos de hipogalactia pues pues sí que pueden ocurrir pero pero realmente son muy raros y en las perras y en las gatas prácticamente lo mismo yo no he visto nunca una perra o una gata que tuviera crías que estuviera que fuera fértil y fuera capaz de reproducirse y luego no tuviera leche no sabes algo que realmente eso sí que es siempre prácticamente siempre terreno de la de la confusión y de la y de lo que es la el falso mito el mito de eso mediado por nuestra por nuestra cultura en nuestra sociedad de que creemos que no tiene mucho pero realmente sí claro y tú observáis diferencias entre los cachorros que se han destetado de manera prematura y los que no pues por ejemplo yo que si a veces cachorros que vienen de igual de un criador que los ha destetado demasiado pronto o algún algún huérfano o incluso en las granjas se ven diferencias en cuanto a la salud al comportamiento de los cachorros que han sido destetados más pronto sí sí efectivamente es algo de lo que de lo que siempre también solemos hablar mucho a los adoptantes y a los propietarios de perros vale porque es muy típico que la gente quiere tener cachorritos y gatitos y de todo lo más pequeños posibles y recién nacidos incluso de los vecinos que podría ser me lo yo porque quiero crear la vida para que me quiera más a mí y eso por desgracia pues acarrea muchos problemas problemas físicos también porque igual que para nosotros la leche materna para el resto de los animales es una gran ventaja evolutiva y de salud y y les transmite todo lo que necesitan en cuanto al sistema inmune y en cuanto a nutrientes, y entonces necesitan su periodo de lactancia natural, que en perros y gatos es unas 6 semanas, y si no lo toman, pues ahí tienen esa falta que a nivel físico pueden superar, igual que por ejemplo los niños que se tían a biberón, pues pueden sobrevivir, también suelen sobrevivir, pero a nivel comportamental y a nivel de desarrollo emocional, existen muchas más diferencias y muchas más complicaciones, porque la crianza y la lactancia van, como sabemos, muy unidas, y entonces cuando una madre cría a todos sus cachorros, pues les enseñan muchísimas cosas y les transmite muchísimo más que solo su leche, y entonces aprenden primero a vincularse correctamente con ella, a desarrollar el vínculo con su madre y también con sus hermanos, en los casos de las camadas de muchos, y después a ir superando ese vínculo y a empezar a relacionarse con el resto del mundo y con el resto de los seres que hay a su alrededor de la manera natural fisiológica y sin pasar ansiedades, miedos y carencias, eso también es algo que en seres humanos, por toda la teoría del apego, pues lo sabemos hoy en día y lo experimentamos cada día, pues a los demás mamíferos también les pasa, y la etología que más estudiamos, que es la de los perros y también la de los gatos, pero especialmente la de los perros, nos demuestra exactamente lo mismo, los cachorritos necesitan para tener una vida emocional y ser mentalmente equilibrados, vincularse con su madre durante al menos seis semanas, convivir con ella y si puede ser con sus hermanos para aprender a relacionarse con los demás animales y a partir de ahí aprender a relacionarse también con las personas, pasar toda la fase del destete y de la socialización, en metodología por su término de socialización, y es muy importante para que después el animal sea feliz, esté equilibrado emocionalmente y pueda luego llevar una vida autónoma y convivir sin ningún problema, porque lo que suele ocurrir con los cachorritos, que se destetan demasiado pronto, que se separan de su madre con días de edad, que por desgracia pasan muchísimo, es que desarrollan un gran apego por la madre sustituta, que sería el dueño o la dueña, y luego sufren siempre de ansiedad, suelen tener mucha ansiedad porque tienen mucho miedo de la pérdida de la figura de apego, y bueno, lo que sería el proceso de destete, pues no lo viven de la forma fisiológica, y son los típicos perritos que luego tienen problemas de comportamiento, pues los típicos son ansiedad por separación, conductas destructivas, y son perros miedosos, a menudo son perros que tienen mucho miedo del entorno, no saben relacionarse con otras personas, agresividad por miedo, a ver, no es que todos los problemas de comportamiento se deban solo al tema de la crianza y las primeras semanas, pero sí que sabemos que son fundamentales las primeras semanas de vida y de cómo se desarrollan para poder conseguir animales que luego sean equilibrados, y que cuando esas primeras semanas no van bien, tienen muchísimas más posibilidades de tener problemas de comportamiento y dificultades emocionales el resto de su vida. Pues parece que somos conscientes a veces de la importancia de la impronta en los animales, de temas como dejarlas para ir tranquilas, que siempre se oye esto, de dejarla para ir tranquila, que está la vaca pariendo, lo que sea, o incluso lo que hablábamos de la no separación temprana entre madres y cachorros, pero ¿te parece que hay el mismo nivel de conciencia cuando se trata de personas, de madres y bebés humanos? ¿O qué creéis que puede pasar ahí? Se ve que está claro que no, que ahí ahora estamos intentando recuperar un poco todo esto, todo esto, ¿no? Y según en qué círculos te muevas, parece que hoy en día ya lo tenemos mucho más normalizado y de alguna manera asimilado, que las primeras horas la madre y el bebé deben estar juntos y los primeros días también, pero bueno, sí que es verdad que esto, por suerte para los animales, se ha respetado mucho más durante, bueno, desde siempre, ¿no? Que se sabe, tiene un poco, hay mitos que hacen daño y hay mitos que nos vienen bien. El típico mito de que si tocas a un coche, no toques a ese, no lo toques a ese, luego la madre no lo quiere. Siempre que todo eso, cuando eres pequeña y acaba de subir una perrita, una gafita, y vas como loco a mirar los cachorritos porque te encantan y los quieres coger y tocar y siempre hay que decir, no sé tú cómo tocarlo porque luego la madre no lo quiere, ¿no? Y eso como que da mucho miedo y tiene una parte de real, ¿vale? Porque sí que podría ser, hay madres que rechazan a, sobre todo en la vida salvaje, ¿no? Que van a rechazar a unas crías que de alguna manera les huelen el sueño o de qué gente ha pasado el sueño, pero la verdad es que es bastante mito porque en nuestro trabajo, por ejemplo, los cachitos y los perritos que nacen por cesárea siempre los quejamos, no sé si son de mi madre, y la realidad es que luego no los rechazan y los crían igual o cuando hay un parto complicado o el plato que sea, pues tú puedes tocar a los gatitos y a los perritos y la madre los va a seguir queriendo. Pero bueno, de alguna forma, pues es un mito que nos ha ayudado, ¿no? Pues a intentar retraernos y tener mucho cuidado con lo que hacemos para evitar que luego haya, pues eso, rechazos, abandonos, ¿no? Que la madre no los quiera. Y bueno, y eso pues estaría también lo pensáramos un poquito para nosotras, ¿no? Para las mujeres, ¿no? No toques al bebé que si no, luego la madre no lo quiere, ¿no? No es que no lo vayas a querer, es que de alguna manera, pues eso, que no sabemos lo que pasa por la cabeza de las perras y las gatas, ¿no? Pero que puede costar un poco más reconocerlo y que tienen que hacer un esfuerzo mayor por vincularse con ellos. Es que lo vemos nosotros en el caso de las cesareas lo vemos súper claramente, ¿no? Cuando hay un parto normal, una hembra enseguida va a oler y a la mera, y a la mera, y a la mera, a su tía y a ponerla ahí, a quedarse súper tranquila, acostada con ellos y cuando hay una cesárea es que les ves que están totalmente despistadas, que no saben qué es lo que ha pasado, que oyen a las crías chillar y no entienden, no entienden qué es eso y se levantan, se quieren ir, ¿no? Están, pues eso, realmente pasando una fase como de eso, de falta de, de encontrarse totalmente desituadas y que, bueno, y que está claro que como animales que somos también en nuestro caso, pues muchas veces nos encontramos así, ¿no? Después de un parto difícil, complicado, que no sabemos muy bien lo que nos ha pasado, pues luego nos va a costar mucho ponernos en nuestro papel, reconocer a la cría y conectarnos, ¿no? Pues eso sí que es verdad que lo vemos, lo vemos muy bien reflejado también en el comportamiento de los animales. También, relacionado con lo que estás comentando de las presiones externas y tal y lo que has comentado también de los dos tipos diferentes de vacas, las que están, digamos, preparadas para dar leche y las que están preparadas para dar carne que no destetan a sus hijos. Supongo que, claro, son razas diferentes de animales, pero el tema del destete también se debe vivir de una manera muy distinta, Si es forzado o si es libre. Sí, a ver, claro, efectivamente, realmente las vacas, las que están, las razas que utilizamos para dar leche, las utilizamos así porque dan mucha cantidad de leche, pero realmente su comportamiento es igual con los terneros, si no interferimos es igual en los dos tipos de, en todas las razas de vacas. lo que ocurre es que efectivamente en las vacas que están para dar la leche, las vacas de leche se separan, los ganaderos las separan de sus crías, no porque ellas quieran, porque ellas realmente si se les dejaran se quedarían con ellas, pero se las separan y entonces así se aprovecha la leche desde el principio, desde el primer momento se ordeñan. Entonces, las vacas del otro tipo a las que se utiliza para criar terneros, para obtener la carne, no se las separa porque se deja que críen al ternero directamente con su leche, ¿vale? O sea que realmente el comportamiento es el mismo, lo que cambia es el comportamiento nuestro, el comportamiento humano, el de los ganaderos en la manera de criarlas. Hoy en día, pues precisamente hace poco ha salido una experiencia en una granja, ¿vale? Pues eso, precisamente intentando mejorar el bienestar animal y bueno, con las presiones sociales que hay para evitar sufrimientos y no explotar a los animales, pues hay unas experiencias para utilizar, o sea, explotar vacas de leche pero sin hacer la separación tan precoz y tan traumática de sus terneros, ¿eh? Creo que hay, se está intentando conseguir que de alguna manera que bueno, también la manera que había de forma tradicional de criar a las vacas que se dejan con los terneros parte del tiempo y otra parte pues no están siempre para poder ordeñarlas, es decir, que se aprovecharía pues lo que sería antes que se llamaba también pues mixta, una, ni de carne ni de leche, sino un tipo de producción mixta, es decir, que se deja en parte convivir con el ternero para que lo críen con su leche pero también se ordeña, es decir, se utilizan las dos posibilidades, ¿no? que cría a la cría y que nosotros podamos obtener leche también, que también es una forma tradicional de criarlas. Pero en el momento de las vacas pues si se les permite desarrollarlo como ellas quieren es el mismo, no hay diferencias. Pues la idea esta del destete que a veces ocurre a algunas madres que ya pues se cansan de un darle pecho ocurre muy pocas veces, quieren destetar a un niño de un año, dos años o incluso tres porque es muy pesado. En la naturaleza también se ve de que las madres de repente porque se quieren tienen otro bebé o están embarazadas o quieren embarazarse de nuevo que rechazan al niño mayor y eso también se ve o es algo que me estudió en la tele. Sí, la verdad es que es apasionante ese tema porque yo siempre lo digo, las demás hembras, el resto de animales realmente son tan variadas como nosotros, como nosotras. Es decir, hay casos de madres que crían al pecho o que amamantan a su descendencia durante muchos meses, incluso años y sin embargo hay otras individualmente que los destetan de manera muy precoz incluso las hay que los rechazan desde el nacimiento que eso suele ser un poco patológico por cualquier problema que haya ocurrido pero a veces los empiezan a criar y muy pronto pues a los pocos meses los rechazan y normalmente a llegar a cierta edad casi todas casi todas las hembras tanto vacas como perras como gatas como conejas como todas destetan activamente a sus crías y ¿por qué unas mantienen la lactancia durante más tiempo y otras no? Pues eso es un poco misterioso porque realmente yo que sepa no he encontrado nunca ningún estudio ni nada que arroje un poco de luz es un poco diferencia individual es decir hay vacas que tienen que ponerles a los becerros algún tipo de dispositivo para evitar que sigan mamando porque las vacas pues igual tiene la madre o sea la cría tiene un año o un año y pico que una vaca es completamente adulta pero si viven con su madre siguen mamando y la madre les deja es decir siguen manteniendo ese instinto de lactancia tanto por la cría como por la madre en el caso de las hembras que conviven en el caso de las vacas que se crían para carne que pueden convivir y hay casos en los que mantienen la lactancia pues muchísimo tiempo los ganaderos lo saben y muchas veces lo intentan evitar pues eso para no interferir con otras cosas y demás pero sí que también se ven muchos casos yo por ejemplo en mi casa mi gata desde todos esos gatitos súper pronto para lo que a mí me había gustado lo justito las 6-7 semanas digamos lo básico que necesitaban y en cuanto ya comían claramente otras cosas y tenían dientes y muchas veces les muerden también pues eso fue la señal definitiva pero en cuanto ellos sacan dientes y les pueden hacer daño cuando maman porque sí que les pueden morder muchas veces se van y no les permiten volver a mamar y además de forma muy brusca muy expeditiva y sin ningún tipo de cariños ni no en ese sentido sí que pueden ser animales de verdad o sea lo hacen de manera eso sin ningún miramiento pero bueno ya te digo hay casos para todo es decir yo por eso por ejemplo cuando las madres consultan muchas veces angustiadas sobre destete sobre pues es que dejaré destetar pero quiero que sea de una forma natural y que no quiero que el bebé tenga ningún trauma y tal pues me suelo recordar que bueno que no se preocupe porque natural natural lo es todo y las hembras en la naturaleza suelen destetar ellas de forma eso unilateral a las crías y eso es perfectamente natural y una cosa nosotros intentemos que sea de la mejor manera posible en cuanto a nivel emocional y todo eso y otra cosa es que realmente no consideremos que es natural destetar porque el destete es natural o sea cuando hablamos entonces de la agitación del amamantamiento entonces estamos hablando de un comportamiento natural normal en muchos mamíferos efectivamente estoy convencida de que si es algo muy difícil de estudiar porque claro estudiar los sentimientos en los animales pues te puedes imaginar la complicación que puede traer como sabemos exactamente qué siente una madre cuando hace o no hace algo pero bueno realmente de forma lo observas desde fuera y lo ves así incluso en primates hay algunos primates que se ha estudiado y se ha puesto incluso un nombre que además es un nombre muy apropiado que es la crisis del destete creo que es en un tipo de primates asiáticos que se ha visto algunas manadas de monos que se han estudiado durante mucho tiempo que cuando llegaban a cierta edad las crías los monitos pues las madres no les daban más la teta sabemos que las madres las monas van de mamar mucho tiempo y son muy amorosas pero por lo menos en esta especie cuando llegaban a cierta edad que ya eran más mayorcitos los monos a veces incluso porque ya habían tenido otra cría o precisamente eso ya tenían una cría más pequeña o estaban embarazadas se negaban en rotundo a dejarles mamar más a los monitos y los monitos se enjadaban mucho o sea se ven claramente como los monitos se cogían rabietas que las podemos identificar perfectamente con una rabieta de un niño de dos años pillando pegando botes y las madres miraban para otro lado y los destetaban ya te digo los zoologos que lo estudiaban pues bueno pues así lo está destetando y normalmente pues era un proceso que duraba unos días hasta que el monito pues le resignaba ya no le pedía más pero bueno que sí que se daba claramente ese comportamiento y seguramente pues ¿por qué se da? pues porque a la mona le causa rechazo y le causa unas sensaciones desagradables de seguirle dando y por eso decide dejarlo de dar no hay más y para acabar el tema entonces claro nuestras crías digamos que son bastante pequeñas lo que acabas de decir de que al año una vaca ya es ya es adulta un ternero en nuestro caso de los humanos no ocurre así entonces la idea de sustituir la leche materna por leche de otra especie ¿tú cómo lo ves? pues claro ahí sí que entra un tema mucho más cultural que seguramente que natural en la especie humana como comemos tan variado y tan de todo pues sustituir por otra leche o tomar otras leches pues seguramente es buena idea es buena idea pues para diversificar nuestra dieta y sobre todo efectivamente en los casos en los que destetemos a bebés o a niños demasiado pequeños que necesiten aún pues el aporte de eso de un líquido tan completo como es la leche y seguro que en parte pues por eso se hizo desde siempre ¿no? desde hace miles de años que consumimos leche de otras especies desde que las hemos criado y que se les da a los niños pues efectivamente también lo ideal sería que pudiéramos que se pudiera mantener a la estancia pues como mínimo hasta el año ser posible hasta los dos años y que luego pues que la leche que se tomara mayor es que tomaran tanto los niños como los adultos pues fuera opcional yo desde mi punto de vista pues la leche yo consumo leche además bastante cantidad y en mi casa siempre hemos consumido leche porque nos gusta porque está en nuestra cultura tomarla y nos sienta bien y no hay ningún problema con ella pero si te suena pues que hay gente que no le sienta bien o gente a la que no le gusta o prefieren no consumirla y tampoco tiene por qué haber ningún problema en ese sentido es decir no parece nada obligatorio igual que en otras culturas pues se consume soja y aquí en Occidente pues soja es un alimento que no suele estar en ninguna dieta no quiere decir que sea más mala o más buena tendrá sus cosas buenas o malas pero pero realmente lo ideal sería que la lactancia fuera de de la propia especie directa a ser posible y luego pues las otras leches opcionales opcionales que es verdad que que hombre que si es un niño pues también también tiene o debería porque la leche es el alimento más completo para nosotros y para para todos los animales que hay o sea la leche es un gran invento de la naturaleza y es verdad que a veces hay cambio también cosas que hemos comentado a veces y que vemos y que aunque sean más o menos anecdóticas están ahí la alimentación de especies de otras es decir de madres que amamantan animales de otra especie pues es muy habitual y no suele causar ningún problema al contrario suele facilitar la supervivencia pues perritas que adoptan cualquier otro animal pues no ocurre pues erizos que adoptan mofetas que adoptan ardillas hemos visto pues he visto gatitas que adoptaron ardillas y que las crían directamente con su leche y que los animales sobreviven y realmente bueno puede haber más o menos similitudes pero es una especie completamente diferente y sin embargo pues mira con la leche con otra leche han conseguido salir adelante perfecto Edurne no sé si tienes alguna alguna idea más y no la verdad es que yo creo que le hemos hecho una amplia batería de preguntas y muy interesante y muy variadas además algo que te gustaría decir Patricia que no te hayamos preguntado pues no no muchas gracias por eso por dejarme eso de esplayarme aquí a gusto con mis temas que es de lo que en general de lo que más me gusta hablar y es un placer siempre hacerlo sobre todo para compañeras y amigas como vosotras y nada eso que estamos aquí para resolver cualquier duda y que sí que me gustaría decirle a la gente en general que antes de de hacer cosas o de tomar decisiones por ejemplo con sus mascotas lo típico le voy a dar un biberón le voy a dar lo que sea de leche incluso cuando encuentran crías abandonadas que también es muy habitual encontrar gatitos perritos por ahí perdidos nacidos la gente tiende a darles de comer lo primero que se les ocurre y le suelen dar leche que efectivamente está bien pero bueno que intenten informarse antes de o en el momento en que puedan porque es también habitual darles preparados y cosas que no son que no son adecuadas entonces pues bueno que lo consulten con el veterinario y que intenten para el bien de todos y la salud de las crías darles sus alimentos apropiados por ejemplo lo primero que se me ocurre que la gente que es un error muy muy común es darles leche desnatada o leche sin lactosa a los gatitos y a los perritos huérfanos entonces pues bueno pues no no se debe dar nunca ni leche desnatada ni leche sin lactosa ni leche de bebés porque también muchas veces la gente si la tiene a mano incluso me he encontrado con gente que iba a la farmacia a comprar leche en polvo ¿vale? fórmula para darle a un gatito o a un perrito y son errores muy graves porque las composiciones nutricionales son muy diferentes y los pobres animalitos si les damos leche desnatada sin lactosa o fórmula de bebés se quedan muy desnutridos ¿vale? o sea que bueno esas cosas es muy fácil consultarlo con un profesional antes de hacerlo y para eso estamos ¿vale? Perfecto pues muchísimas gracias Patricia ha sido todo un placer y nada nos vemos por las redes Muy bien muchísimas gracias un beso a todas Un abrazo